Música Haría cualquier cosa por tenerte junto a mí Daría lo que fuera por estar cerca de ti para decirte De que sería capaz por estar contigo Haría que tus sueños se volvieran realidad Que todas mis palabras fueran miles de canciones y hacerte escuchar Las mejores composiciones Y tengo miedo de decirte lo que pienso y lo que siento Pero sé que tengo que decirlo Quiero que sepas de los sueños que he tenido Junto a ti de las cosas que yo tanto anhelo Decirte cuánto te necesito Y de todo lo que haría contigo Quiero que sepas todo lo que siento Que por ti la vida tiene sentido Porque sin ti la vida ya no es vida Me parte el alma la melancolía Quiero que sepas todo lo que haría por ti Subiría al cielo si fuera preciso Lo pintaría todo de rosa Para que todos los días fueran lindos para ti Solo por ti Tengo miedo de decirte lo que pienso y lo que haría por ti Quiero que siento pero sé que tengo que decirlo Quiero que sepas de los sueños que he tenido Junto a ti de las cosas que yo tanto anhelo Decirte cuánto te necesito Y de todo lo que haría contigo Quiero que sepas todo lo que siento Que por ti la vida tiene sentido Porque sin ti la vida ya no es vida Porque sin ti la vida ya no es vida Me parte el alma la melancolía Quiero que sepas todo lo que haría por ti Subiría al cielo si fuera preciso Lo pintaría todo de rosa Para que todos los días fueran lindos para ti Solo por 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 ti Subiría al cielo si fuera لي Subiría al cielo si fuerapton